La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 23 de octubre del 2021, sábado de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, de la feria, Salterio I. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, venid, adorémosle. Antífona del Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Himno En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu, salimos de la noche, y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz, que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño, el hombre a su memoria. Acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías la tierra, y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos, tus manos poderosas. Y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia, de tu presencia joven, en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama, que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Antífona del Salmo 118 Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia, con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos, los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. El antífona del cántico, himno a Dios después de la victoria del mar rojo. Del libro del Éxodo, capítulo 15. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, lo perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín. Se saciará mi codicia. Empuñaré la espada. Los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos, temibles por tus proezas, autor de maravillas? Extendiste tu diestra. Extendiste tu diestra. Se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Alabad al Señor todas las naciones. Antífona del Salmo 116. Invitación universal a la alabanza divina. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor todas las naciones. Lectura breve de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículos 10 y 11. Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si hacéis así, nunca jamás tropezaréis. De este modo, se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Responsorio breve. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Antífona correspondiente al cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. San Lucas, capítulo primero. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Preces, bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, y supliquemosle diciendo, Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada, y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú, que tuviste por Madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos, para que obremos también como ella, según tu voluntad. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna, y por la fe, la esperanza y el amor, vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestra vida, que no temamos ante la oscuridad de la muerte y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad donde el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.